Además, vamos a ir a Argentina, allí se hizo un congreso de economía política que duró tres días y que plantea los desafíos justamente, no sólo para la economía del país, sino para la economía latinoamericana. Así que vale la pena ver lo que ocurre allí. Bajo la consigna, los desafíos de la economía argentina y latinoamericana, se realizó en Buenos Aires el primer congreso de economía política, donde especialistas expusieron y analizaron los principales temas económicos. El tema principal son los fondos buitre. En ese sentido, digamos, se aleja un poco de lo que podría ser la realidad latinoamericana, porque es un problema bastante específico de nuestra herencia de la década del 90 y el proceso de reestructuración de deuda, y digamos, poniéndolo en términos más generales, la geopolítica mundial en torno a los procesos de endeudamiento y su reestructuración. En un espacio abierto a las distintas corrientes de pensamiento heterodoxo y de las tradiciones latinoamericanistas en materia económica, se analizaron temas como la fuga de divisas, los procesos inflacionarios y la preservación de los recursos naturales en la región. Específicamente, el debate hoy en la Argentina en torno a los recursos naturales tiene que ver con el proceso de agriculturización y sojización, digamos, los límites que tiene la expansión del monocultivo de soja en términos de la canasta salarial de los trabajadores, el poder adquisitivo, la soberanía alimentaria. Los especialistas plantearon también que uno de los temas urgentes para abordar en esta década es consolidar la integración regional ante el avance de las empresas transnacionales. Principalmente las transnacionales automotrices y las vinculadas a la explotación de minería y que hoy tienen un lugar, un tribunal que es el CIADI, donde tienen un trato igualitario con un Estado de Nación. En México, Cargill ganó un juicio por 95 millones de dólares, en Guatemala ganaron otro juicio una empresa eléctrica, Tampac Electric, por 40 millones de dólares y eso significa menos recursos para los Estados, menos escuelas, menos caminos, menos hospitales, menos rutas. Entonces, me parece que ese es el desafío y la coyuntura también de la Argentina. El Congreso destacó los resultados económicos y sociales impulsados por los gobiernos de América Latina en la última década. Sin embargo, plantearon algunas perspectivas no tan alentadoras en materia de financiamiento externo debido a la reducción del crecimiento chino y los cambios monetarios de Estados Unidos. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.